Hola, muy buenas a todos, aquí CasquiArmas en un piso de GTA V, y bueno, ya sabéis que hago carreras, pero esta vez, y bueno, he dicho, ¿carreras? ¿siempre carreras? Pues no, hombre, vamos a hacer otra cosa, y bueno, he pensado en hacer partidas a muerte o cualquier otra cosa para no tener el canal aburrido y así, pues nada, me veis como muero y como mato yo también en GTA y tal, y bueno, vamos a proceder a ello, si no es que me estrellé mucho, espero que os guste este coche, está bastante guapo, los podéis encontrar en el desierto, a veces está por ahí, por donde la casa de Trevor y tal, a veces se ven coches de estos por ahí deambulando, y bueno, vamos a ver si nos encontramos en una partida, y vamos a ir a partida a muerte, ¿vale? Voy a hacer tanto partida a muerte, captura, o último hombre en pie, que último hombre en pie pues es un poco más chungo, pero si te matan por este jodes, pero hay que, vamos a ver si nos unimos en una partida decente, ¿sí? Estoy escuchando voces, muchas por cierto, hostia puta, a ver, eso estaba, la música por favor, nunca me acuerdo, no la borro, a ver si así nos escucha, porque paso de silenciar a la gente, ¿vale? No se escucha, pues ahora, así, ya pueden estar hablando, que no nos vamos a escuchar, es un duelo por equipos, número de equipos 2, 10 minutos, puntos, puntuación objetivo no, counter taxi, bar de salud sí, hora del día, pues de noche, despejado, tráfico sí, bloquear armas forzadas y recogidas, y arma forzada, pistola perforante, bueno, vamos a ver qué tal, ya sabéis que en la primera partida entro aquí, y vamos a ver lo que nos toca, y vamos a ver qué tal, aquí puedo, uno, los dos son infalibles, gesto de la victoria cojonudo, cojonudo, no, vamos a poner otro, no, 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 a ver, que no sé cuál ponerme, sinceramente, interesante, ah, aquí, ah, vale, he puesto listo, no sé, esta gente, va a ponerle, ponte listo, chico, venga, yo así, subo, subo, no, 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 vamos a poner, ese mola, ese mola, chaval, ese sí que me gusta, a ver si ponen más de estos nuevos, hostia puta, tío, estamos dentro de la casa de Franklin, no sé cómo lo habrán hecho, pero mi primo lo hizo una vez, tendría que haber grabado, pero me parece que no tenía ordenador, en ese instante, vale, quien se conozca a la casa de Franklin, pues sabrá que estarán debajo, interesante, ya se están matando, joder, ¿dónde están, tío?, ¿cuántos son?, son tres contra cuatro, joder, tío, la han puesto para que no se pueda apuntar automáticamente, tío, eso lo odio un poquito, hay armas al menos, tío, por aquí, molaría salir afuera, tío, es que para duelo por equipo, por ejemplo, podrían haber dejado la casa de Franklin abierta, por si quieren hacer una lucha por aquí, vale, dos tíos, se me ha dado, vale, está ahí, pero vamos a esperar a este buen hombre, vale, racha de bajas, ¿cómo se recargaba aquí con la B?, vale, mierda, que no me acuerdo, ¿juego tantas Sine Road?, no me acuerdo nunca, vale, con la B, con la B, se recarga con la B, vale, aquí tenemos la caja de, vale, molesto, ok, vamos a coger el botiquín, mierda, lo cojo justo, ¿sabes? bueno, al menos no lo podrá coger un enemigo, pero si un, no lo podrá coger un enemigo, pero lo malo son los compañeros, pues esto fuera así, una locura con escopeta, yo entro, vale, en toda la cara, por pringao, vale, vale, me he quedado aquí, campeando, vale, 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 hostia, joder, tío, la verdad es que, madre mía, ¿eh?, han puesto, joder, me he comido la, este no lo he matado, que me dices, si he matado tres veces a ese, por lo menos, yo juraría que lo he matado, ese de rojo, vale, me lo quita, tan abajo, tan abajo, tan abajo, toma, ala, por pringao, me he matado a los dos, uno con una hostia en toda la cara, y el otro, ah, vale, es que hay dos de rojo, interesante, vale, vale, está por aquí, vamos a coger el botiquín, están debajo, vale, está mi compañero también, vale, estamos 50-20, ganamos por 30 puntos, hostia, tío, tendría que haber apoyado ahí, tendría que haber apoyado, faltan 12 minutos, para que acabe esto, hostia, pero, joder, bueno, vamos a, pasar el test, hostia puta, mira, respawn, respawn, uno está abajo, ¿no? sí, el otro está debajo, joder, tío, no te asomes, te estoy dejando apuntar, y se sigue asomando, vale, tú te mueres, aunque no te he matado yo, pero bueno, una asistencia, ¿no se ha muerto? ah, se ha muerto, se ha muerto, tranquilos, guau, como mola, guau, le he dado, le he dado en todo el culo, a ese también le he dado, guau, hambre, es que menos mal que le ha puesto, sin forzar el arma, ¿sabes? si no, guau, chaval, no sé si le he matado a ese, pero es que ahora no le pone ni, quien mata a quien, se habrá quedado bugueado, tío, ¿y eso? ah, que hay cuchillos, pero ¿para qué? para que un cuchillo así, me van a matrallar, tío, me lo haría cuchillo, eso sí, aquí dentro, guau, este chaval, saque la que hay campero, no me venga, vale, vamos a coger los billetitos, ¿aquí se podía entrar? no, ¿de aquí? tampoco, ala, vamos a ver, si, vale, mira, pues vamos cogiendo dinerito, joder, me ha cagado, este también me ha cagado, ¿cuántos son? ah, vale, pensaba que se estaban yendo, tío, es que no, se aparecen, ¿what? estaban detrás, tío, que habría que, estarse ahí en medio, donde están las escaleras, para que salieran, tanto aquí, donde estamos nosotros, tanto como, ahí abajo, tú muérete, tío, se muere, vale, ese en la puta cara, vale, en la cara, vale, bien, bien, vamos aquí, joder, 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 ves, por eso lo odio, había que tener un colega ahí, tío, en la escalera, vale, este muere, bueno, creo que están abajo, hola, colega, este como lo maten, chaval, se van a jorrar de punto, vale, no están aquí, tío, porque parece que solo sean uno, porque no he visto ni al, tío ese, ni al otro, no los veo, joder, me ha cagado, vale, racha de bajas, hostia, tío, me lo he comido con patata, una cosa, ¿cómo coño, saco un cargado de fusil de asalto, si tengo una pistola? Cosas que nunca explicaremos en el GTA, tú comas en todo el cocoroto, cocorote, 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 tío, que acabe ya, por Dios, que acabe ya, tío, madre mía, no creo que haré episodios, pero, de lo que dure la partida muerta, porque si tengo que hacer como las carreras, mal, vamos, toma, hostia, te ha sacudido, hola, ¿cómo me he quedado, tío? Eh, quiero ver mi cuerpo, a ver cómo se ha quedado, se ha quedado en plan de, hostia, puta, y desaparece, tío, hola, amigo, tranquilo, yo te vigilo, hola, vale, en toda cara, uy, ese era compañero, saltamos, ¿what? no lo sé, en racha me ha dado un premio, más 15 puntos, más, más dinerito, hay una de eso, vale, ya vamos acabando, escucha la musiquilla esa de, me está acabando la partida, hay uno aquí, o no, o no, no, no hay nadie, eh, mira en el ropero, a ver que se esconde alguien ahí, me ha matado, me dice, a mí me gustaría saber cuánto se ha matado, porque yo creo que el que estaba en racha todo el rato, joder, ha conseguido la baja de la victoria, no sé quién, jugador más valioso, guau, chaval, o, hola, chaval, sí que ha conseguido pasta, ¿no? madre mía, me ha quedado como que tercero o cuarto, no, tercero, de muerte, sí, sí, tercero, he quedado positivo, eh, madre mía, 40, 14, chaval, puto viciado, bueno, hemos quedado casi todos positivos, menos el equipo enemigo, han quedado negativos, pero bueno, no pasa nada, nuestro equipo es nuestro equipo, vamos a darle un me gusta, he puesto no votar, y eso he quedado al de votar, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, like favorito, si queréis más duro a muerte, pues decírmelo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, hasta, hasta vista.